Hola amigos, bueno, hoy día es Navidad. Espero que todos ustedes estén felices con su familia, pero en temas políticos, la política sigue avanzando. Estamos en medio de un clima político de inestabilidad, donde la ultraizquierda, podríamos decir, da sus últimos pataleos para ver si se pueden un poco aferrar al modelo original que ellos querían implantar en nuestro país. Y dentro de este grupo de políticos de la ultraizquierda, los llamados iluminados, los que pensaban llegar al país a cambiarlo todo, está por ejemplo Giorgio Jackson, que es el brazo, comillas, derecha del presidente de curso Gabriel Boric. Recordemos que Giorgio Jackson, originalmente, cuando empezó este gobierno mamarracho, este gobierno inepto, fue encargado de cumplir las funciones de ministro secretario general de la presidencia. Para las personas que no saben, el ministro general de la presidencia es el encargado de manejar la agenda política, es decir, es el encargado de sondear las opiniones de los diputados, de los senadores, antes, por ejemplo, de que de parte del Poder Ejecutivo se envíe un proyecto de ley, para, en el fondo, que este proyecto vaya con cierto grado de certeza. Entonces, principalmente, era un negociador, pero la personalidad de Giorgio Jackson, tan pesado de sangre que es, hizo que, finalmente, en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados y en el Senado, no lo querían ni siquiera ver, no lo querían ver. ¿Y por qué dijo que esta persona, Giorgio Jackson, es uno de los que llegaron con la idea de cambiar todo el país? Porque, recordemos que, detrás de la Convención Constituyente, siempre estuvo presente Giorgio Jackson. De hecho, era una de las personas que quería terminar con la institución del Senado, una institución que tiene cientos de años en nuestro país, y ha dado, podríamos decir, estabilidad a la administración política de nuestro país, independiente, que últimamente hemos tenido senadores, pero que dan vergüenza, como, por ejemplo, el senador Alejandro Navarro, el chavista senador Alejandro Navarro, pero, en términos generales, los senadores han producido un equilibrio natural en la política chilena, que le ha permitido, finalmente, una gobernabilidad al país, ser un país próspero. Esto, antes que apareciera esta generación de iluminados. Y ahora, aparece nuevamente Giorgio Jackson, que está bastante perdido. Recordemos que Giorgio Jackson fue sacado de la Secretaría General de la Presidencia, pese a ser el amigo más cercano de Gabriel Boric, por ser un inepto. Y dentro de esta especie de sisma que se produjo en las cúpulas que están gobernando nuestro país actualmente, de la ultraizquierda, del Frente Amplio, del Partido Comunista, etc., se pensó que Giorgio Jackson tenía que irse, irse del Poder Ejecutivo, pero, como es íntimo amigo de Gabriel Boric, no lo echaron, y lo pusieron, lo sacaron desde la Secretaría General de la Presidencia, y lo pusieron en la Secretaría de Desarrollo Social, en el Ministerio, Secretaría en el Ministerio de Desarrollo Social. Ahí lo pusieron a Giorgio Jackson, y desde allí, ahora, nuevamente se hace presente, y defendió, finalmente, el trabajo del Ejecutivo. Yo me pregunto, ¿quién puede defender el trabajo de este tóxico, de este negativo poder ejecutivo? Giorgio Jackson, ahí tiene, a Giorgio Jackson. Una persona que, como dicen algunos, está allí, apernado, atornillado, en esta administración del presidente Curso, Gabriel Boric. Y ahora habló, el ministro de Desarrollo Social, en plenitud, Giorgio Jackson, tóxico y defasto, para la grandeza de nuestra patria, y se mostró optimista, por la convivencia de las coaliciones de gobierno. Bueno, sigue optimista, a nosotros, ¿qué nos importa? Nosotros estamos viendo que este gobierno hace agua por todos lados, y que a nadie le gusta, y que cada vez más, es difícil encontrar a uno de los votantes de Gabriel Boric, porque ahora, todos se hacen los que ellos jamás votaron por Gabriel Boric. El ministro de Desarrollo Social, dice en la noticia, Giorgio Jackson. El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, defendió el avance del gobierno durante su primer año, en funciones asegurando que con sus obras, escuchen, escuchen lo que dijo Giorgio Jackson. Este tipo ya está fuera de la realidad, absolutamente tiene una desconexión con la realidad, con la realidad, con lo que ellos quieren, quisieran que pasara, y con la opinión que tiene la gente de este país. Él dice, asegurando, el ministerio de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, defendió el avance del gobierno durante su primer año, en funciones, asegurando, escuchen, que con sus obras, este gobierno no va a pasar desapercibido en la historia. Palabras del ministro de Desarrollo Social. Ahora, como decían antiguamente, para referirse irónicamente a un razonamiento equivocado, uno podría decir, bueno, ¿de cuál está fumando Giorgio Jackson? Eso sería una pregunta irónica, pero bastante cierta. ¿Por qué? A ver, ¿cómo esto que no va a pasar desapercibido en la historia? ¿Lo dirá irónicamente o lo dirá en serio? Porque, obviamente, este gobierno miserable de Gabriel Boric no va a pasar desapercibido, pero no va a pasar desapercibido por lo malo, porque es un gobierno malo, mediocre y confuso, anacrónico, que quiere meter el tema de la ultraizquierda en un mundo que ya no quiere nada con la ultraizquierda, por lo menos, bueno, y así quedó demostrado en el plebiscito del 4 de septiembre, donde cerca de 8 millones de chilenos le dijeron que no a este programa refundacional del gobierno de Gabriel Boric, interpretado o que está siendo representado por el mamarracho constitucional. El secretario de Estado, que tras la derrota de la prueba en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, dejó la primera plana política al abandonar el ministerio de Secretaría General de la Presidencia, se mostró optimista, bueno, abandonó la primera plana política, diría que no, sino que lo obligaron a salir, porque justamente lo que está pasando ahora, es decir, el objetivo era separar a George Jackson de la primera línea política de este gobierno tóxico, finalmente, para que la gente se olvidara y no pidieran su destitución, no lo acusaran constitucionalmente, es decir, que se enfriara, es como la opción que le quedaba, y ahora que ya ha pasado algún tiempo y que se enfrió un poco el recuerdo de la gente, de lo negativo que ha sido George Jackson, George Jackson nuevamente aparece. Y más encima se mostró optimista con el avance de la gestión gubernamental. A ver, ¿cuál avance? Primero, recordemos que George Jackson y Gabriel Boric en forma permanente recordaban que para que este gobierno tuviera sustento, gobernabilidad y pudiera desarrollar su programa de gobierno, necesitaban imperiosamente la constitución mamarracho aprobada. Bueno, esa constitución mamarracho fue rechazada. Entonces, pregunto, George Jackson, ¿de qué avances? ¿De qué avances en la gestión gubernamental? ¿De qué avances habla usted finalmente? No hay avances. El país sigue retrocediendo día a día en temas de delincuencia, en temas de descontrol en las fronteras, la agenda política de este gobierno es mala, la actividad parlamentaria es pésima porque el gobierno no manda proyectos, el tema económico sigue haciendo agua en el país, los desempleos siguen subiendo. ¿De qué avance gubernamental? Salvo que el avance al cual se refiere George Jackson sea finalmente esto, este fracaso que se está logrando y este hecho de llevar a nuestro país a los límites cada día más negativos que puede resistir nuestra querida patria. Posteriormente, dice George Jackson también que en relación al impacto de la derrota del plebiscito donde la ultra izquierda finalmente sufrió una tremenda paliza. El ministro George Jackson, o el pituto amigo de Gabriel Boric, reconoció que antes del plebiscito de salida era más fatalista sobre lo que ocurría con el gobierno y su programa. ¿Se dan cuenta? George Jackson, eres un mentiroso, eres un chanta, porque antes del plebiscito tú estabas feliz y asegurabas que era imprescindible que fuera aprobado esa constitución mamarracho para que tú, el gobierno, tuviera éxito. Y ahora estás diciendo que antes estabas más pesimista siendo que estabas absolutamente optimista y todos ustedes pensaban que en el plebiscito se iba a imponer el apruebo. Pero Chile entero les dio un portazo en la nariz y les tiró a la basura, a la cloaca, al WBC, su mamarracho constitucional. Pero ¿qué dice George Jackson? Que antes él era más optimista. Es decir, sabemos que esta gente da vuelta los argumentos, que lo que es malo lo quieren convertir en bueno y que lo que es bueno lo quieren convertir en malo. Pero ¿sabe qué? Ya la gente no le cree. Ni siquiera a sus votantes. De hecho, sus votantes ni siquiera están en ninguna parte. Pregunte usted a ver si encuentra una persona que reconozca haber votado por WBC. Están todos escondidos. Lamentablemente nos heredaron este fatal gobierno para la República de Chile. Patriotas Curiosos Gracias por ver el video.